No No Tengo las palabras Que Preciso hoy No Existe la canción Donde yo pueda cantar Sobre mi dolor Llevo Una inmensa pena Va En mi corazón Está Clavada tan profundo Quiero hacerla salir Cantando Mi dolor Buscando Una respuesta No hay Explicación Esa es la vida La realidad se impone Sobre la melodía No hay No hay Dame Tu mano ahora Ne 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 Te Sé Que si nos miramos Juntos podremos cantar Sobre este dolor Sobre este dolor Buscando Una respuesta No hay Explicación Así es la vida La realidad Se impone Sobre la melodía Si No hay No hay En En No hay No hay No hay Buenas noches, desolación Ya no quiero nada contigo, no Buenas noches y desde hoy Volveré siguiendo otro camino Porque la tristeza terminó Ya no está conmigo, tiene otro destino De repente un día desapareció No la necesito, todo está distinto Fue solo un momento lejos de mi centro Pero ya regresé La melancolía, todo lo cubría Suerte, ya lo pasé Buenas noches, desolación Ya no quiero nada contigo, no Buenas noches y desde hoy Volveré siguiendo otro camino En verdad nunca me arrepentí Todo lo vivido, de algo me ha servido Todo viene y va y yo sigo entera aquí Ya no necesito de tu compañía Fue solo un momento lejos de mi centro Pero ya regresé Pero ya regresé La melancolía, todo lo cubría Suerte, ya lo pasé Buenas noches y desde hoy Buenas noches, desolación 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 Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero a seguir Gracias por ver el video